del 4 al 14 de octubre en Chapingo, en la feria del libro en el Zócalo, del 11 al 21 de octubre, también se pueden adquirir esas posas en las estantes de editorial SEACATL. Entonces yo creo que eso se postea ahí en el Facebook y por correo. Ah bueno, pues vamos a postearlo oportunamente para que si ya surge esta oportunidad también por ahí puedan adquirir este material. Bueno, pues por la cuestión de... Sería interesantísimo uno de ellos como es de ese tipo. Es que de hecho... Bueno, de hecho da para mucho este proyecto. ¿Dá para bastante? ¿Qué estamos diciendo? ¿Hay ideas así de... Sí, la cuestión es empezar con algo, porque también, o sea, digamos, si yo le invierto 20 mil pesos a algo, hay que recuperarlos para poder invertir más, no en otras cosas. Y bueno, pues espero también que esto también les agrade a los chicos, a los jóvenes que les gusta tanto el anime. Ella es una... Ah, muy bien, qué bueno. Felicidades, estudiar un idioma, cualquiera que sea, es una cosa para admirarse, ¿no? Y para respetarse. En fin, yo espero que eso les agrade. Ah, perdón, ahí tenemos todavía páginas en construcción. No hemos terminado el sitio, es muy grande. Pero esperemos que este... Que alguna vez también esté concluida la sección en inglés. Es que... Estudiar un inglés otros años. No, es que de hecho unos amigos que... Tengo un amigo que es británico, que iba a hacer la traducción, pero ha estado un poquito saturado del trabajo. Es de la editorial también. Pero esperemos que algún día pueda estar también en inglés. Eh, bueno. ¿Y en japonés? Mi amiga me está ayudando con la traducción en japonés. Muy bien. Pero también eso va para largo, porque... Está muy ocupado. Sí, y además son conceptos difíciles. O sea, no son cuestiones prácticas, como de... Vamos a comer, eso lo traslada rapidísimo, ¿no? Pero... Ya ves un tipo de... Sí, porque son cosas espirituales. De hecho, en el proceso de traducción ocurrió algo muy interesante. Que ella estaba leyendo la característica de las divinidades, de las energías, o de los dioses, como le quieren decir. Y me decía, bueno, es que esto se parece mucho a sintoísmo. O sea, a mí me pareció muy interesante como la comparación. Ella estaba leyendo eso, y eso le parecía más oriental. ¿Es natural? Sí. ¿Es natural? ¿Es natural en los americanos? ¿Es natural? Claro. Bueno, pues, si no hay más preguntas... Dicen que está muy chido. Ah, muy chido. Chido ya es tu máximo. ¿Pero no es? ¿Pero no es? ¿Pero no es? Bueno, pues esperemos que... Esto sirva para fomentar el estudio de la cultura. Sobre todo eso. Y, bueno, pues, traje unas postales para revelar. Entonces, más bien traje paquetes. Muchas gracias, espero que les haya gustado el proyecto y esperemos que siga creciendo. Siga creciendo. Igualmente, les pido de su paciencia porque son muchas horas de investigación y de estudio y hacerlo en horas libres está muy pesado. Gracias. Vamos, felicidades con los puestos. Vamos. Muchos lo piensan, pero no lo hacen. Ah, pues, muchas gracias. Sí, eso es todo la acción. Sí, por eso me dio sus guichilopostia. Porque es la voluntad. Bueno, pues, muchas gracias y vamos a regalar unas postales. Pues, vamos a regalar unos paquetes. Pero, no los vamos a regalar tan fácilmente. Ah, pues, eso tiene que ser un propósito de estudio. A ver si pusieron atención en las clases. A ver. Me déjala abierta igual, ahorita nos sirve como de apoyo la página. A ver, por ejemplo, ¿quién me puede decir? Bueno, ¿qué corrección se le hizo al calendario Juliano? Bueno, y que está vigente hoy en día, que es el calendario Gregoriano. ¿Cuál fue la corrección? Ah, está ya la primera. Muy bien, mamá. Muy bien. Ok. Otra más sencilla. ¿Quién me puede decir cómo estaba estructurado el año Anahuaca? El siglo. ¿Cómo? No, el año Anahuaca. 18 meses y 5 días. ¿Ya ve? De 20 días cada mes. Yo no puedo comprobar. Yo no pongo su tienda, eh. ¿Cómo? Bueno, a ver el otro. En los cargadores posclásicos, bueno, ustedes me pueden decir, según la clase de aquí, según la correlación de Tenochtitlán, ¿cuándo se aplicaba el bisiesto? ¿En qué año y en qué Torá? ¿En Tepat? ¿Año? ¿Año? ¿Ahor? En posclásicos. Cargados posclásicos. ¿El año? ¿En año Tepat? ¿Y qué día se aplicaba el reduplicado? Eso. Eso. Ok. Bueno, no, más fácil. Esos que han venido a clase. Díganme tres nombres de Tezcatlipoca. ¿Y se la caguan? ¿O Maca? ¿Faltó uno, faltó uno? ¿Y si alguien más se lo sabe? ¿Eso teo? ¿Eh? ¿Ostoteo? ¿Ah? Bueno, ese no me lo sabe. ¿Es por qué? ¿La llorga? Bueno, también el compañero de allá atrás es el esfuerzo. Entonces, pásale un poco. Sí, gracias. Muy bien, muy bien. Ok. Averigual aquí según lo que vimos en las clases. Bueno, lo que vimos el día de hoy también. ¿Cuáles son los cuatro rumbos cardenales y a qué elementos están asociados? ¿A otro? ¿Rumbos y elementos? Ajá. Es el norte, el sur, el oeste y el oeste. Ajá. Y es el agua, el viento, la língua y el puerto. Pero... Pero... ¿La voz? Bueno. A ver, vamos a... ¿A qué elemento? Ah, sí. Ok, bueno, vamos a dividirlo. Ok. ¿El norte a qué elemento? El norte a la ley. Ok. Pero nos faltan los otros tres. No, no, vamos a dejar los otros, este... Ok. Entonces, el este, ¿a cuál? El sur. ¿El sur? ¿El sur? Tierra. Amaricada. Bueno, ya dejamos por acá. Bueno. Bueno, a ver, otro, otro, otro. No, ya que otros tengan. Ok. ¿El sur? ¿Qué elemento? Tierra. Tierra. ¿Quién lo dijo? ¿Y cuándo falta? El oeste. Algo. Algo. Ya lo dije. Ok. Bueno, como ya están acabando, las demás las vamos a... ¿Qué hacemos? A ver. ¿Alguno? Tres preguntas más. ¿Cuál no cargador se trae en el siguiente? ¿El fin clásico? Ah, claro, un cargador. Pues vamos con los... Con la cruz de cargadores actuales. Estamos en un año nuevo cerote. ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? ¿El siguiente año, usted? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Yo. Bueno, vale. Yo. Los demás. A ver, a ver, a ver. Dame la mil. Pónselo. Pós-clásicos. 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 Digamos, un año, una caña. ¿Cuál sigue? Sí, 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 sí. Ahí está. Nos faltan dos preguntas y ya, ¿verdad? Sí. Ok. Ah, fácil. Mira, podemos ir a la página de Cultura. Por favor, sí. Calendario. Ok. El tonal foguano. Ok. Ahí está fácil. Ya tienen los, este... Ya tienen ahí los días. Ok. No. No.